Hola chicos, problema con decimales. El 32. Se pagaron 3.706 pesos por 3 piezas de tejido compradas a 34 pesos en metro, metro lineal. Una medía 42 metros y otra 39 metros. ¿Cuánto medía la tercera? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué nos pondrá este dentro de la categoría de decimales? Seguramente porque, aunque no hay decimales en el enunciado, nos saldrán en la respuesta. Vamos. Dice, se pagaron por 3 piezas de tejido. Compradas 34 pesos en metro 1 que medía 42 metros. Entonces, ya tenemos 42 metros que medía a 34 pesos. Vamos a poner el precio de las distintas piezas. La primera vale 42 metros por el precio unitario, que son 34 cada uno. Así que 42 por 34. Esa es la primera pieza. La segunda pieza. 39 metros también a 34. 39 por 34. Entre las dos piezas, entre la primera y la segunda, sumarán lo siguiente. 42 por 34. 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 8, 12, 1, 1, 2, y 2, 2, 4, 1. 1428. En lo que vale la primera pieza. 1428 pesos. La segunda, 39 por 34. 4 por 9, 27. 3 por 3, 9, 2, 11, 6, 12, 1, y una, 2, y 1, 3, y 1. 1. 1.300. 1. 326. Más larga, pero, perdón, menos larga. Por eso vale menos. 1. 326. Entre las 2, sumamos. 8 y 6, 14. Llegamos 1, 2, 3 y 2, cinco tres y cuatro siete una y una dos dos mil setecientos cincuenta y cuatro el total se pagó tres mil setecientos seis si del total de tres mil setecientos seis quito lo pagado por la primera y la segunda que es dos mil setecientos cincuenta y cuatro me quedará lo pagado por la tercera lo pagado de cuatro a seis dos cinco a diez cinco llevo uno y siete ocho a diecisiete nueve uno y dos tres cero novecientos cincuenta y dos estos son pesos pero no me pregunta cuánto valía sino cuánto medía la tercera como yo sé que el precio también es el mismo que las otras dos a 34 el metro pues si divido entre lo que vale un metro me dará el número de estos nueve entre tres a tres pero no cabrá a dos dos por cuatro ocho al quince siete y más una dos por tres sería siete al nueve dos bajo el dos y veintisiete entre tres sería nueve justas no va a caber a ocho ocho por cuatro treinta y dos ceros ocho por tres veinticuatro y tres veintisiete veintisiete cero o sea que mide 28 metros profe y no le han salido los decimales lo han colocado en el epígrafe de problemas con decimales y no han salido decimales pero bueno hemos discurrido un poquito hasta luego chicos